Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Está bien. Es que mi padre me dijo que estabas tan ocupado con tu carrera militar y los negocios petroleros que él casi no te conoció. Que tal vez tuvo cinco conversaciones contigo en toda su vida, y eso fue cuando se metió en problemas. Así que, me parece un poco tonto cuando me dices que tienes una relación personal. Nathan, lo siento, no quise herirte. Está bien, me lo merezco. No, en verdad, lo siento. Tu padre exageró un poco, pero no estaba equivocado. Yo no fui un buen padre cuando pude serlo. No tienes idea de lo que daría por volver atrás. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.